Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, como cada jueves, en el que nos acompaña la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, teniendo en cuenta que el principal asunto que se ha valorado y que se ha visto y aprobado esta mañana ha sido el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de la red de atención a las víctimas de violencia de género. Alicia. Gracias, consejera. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy, precisamente, hemos aprobado un decreto que va a reforzar el funcionamiento de los centros y casas de acogida de la Junta de Castilla y León, que, sin duda, va a permitir que a las mujeres se les preste los apoyos necesarios en condiciones de seguridad y, sobre todo, el fin último, que vuelvan a tener una vida totalmente normalizada. Es un decreto que ha tenido una altísima participación. surge de un grupo de trabajo formado por las entidades y los profesionales que gestionan los centros de acogida de la red, también por profesionales de las gerencias territoriales de servicios sociales. Y hemos impulsado, pues, por tanto, este decreto con la altísima participación. Además, también hemos participado en la sección de género del Observatorio de la Comunidad, al Consejo de Cooperación Local, en gobierno abierto. Quiero destacar también que en este decreto, lo que se incluye, además de la regulación del funcionamiento y la acreditación de estos centros de acogida, hemos ampliado la composición de la sección del Observatorio de la Comunidad y del Consejo Regional de la Mujer, porque queremos incluir nuevas vocalías que representen también, dentro de este Consejo y de este Observatorio, pues, a las mujeres inmigrantes, a las mujeres con discapacidad y a las mujeres de etnia gitana. Por tanto, este decreto también recoge una mayor participación en nuestros órganos, como el Observatorio de la Comunidad y el Consejo Regional de la Mujer. En cuanto a esta red y a este decreto, decir que la red pública de centros de acogida para las víctimas de violencia de género que actualmente tenemos en esta comunidad consta de tres centros de emergencia y 14 casas de acogida, distribuidas por toda la comunidad, en la que trabajan unos 80 profesionales y que atienden una media anual de 470 personas, mujeres y menores a su cargo y personas dependientes. Estos centros están contemplados dentro del catálogo de servicios sociales, son un recurso esencial y, además, son gratuitos para todos los usuarios. La labor fundamental de los profesionales de estos centros es proporcionar un alojamiento seguro, pero también una atención integral especializada, cualificada a las víctimas de violencia de género en Castilla y León. En concreto, los profesionales de estos centros ofrecen un acompañamiento a cada víctima, facilitándole los recursos, las prestaciones más adaptadas a las necesidades, en función de si acceden a un centro de emergencia o a una casa de acogida. Por hacer una breve mención al funcionamiento de los centros y de las casas de acogida, decir que normalmente una mujer, cuando accede a un centro de emergencia junto a las personas o a las menores, personas dependientes o menores, es cuando está viviendo una situación de extrema violencia y, además, hacia su vida y hacia su persona, hacia los menores que, por tanto, están en riesgo. Y, por tanto, la prioridad de estos centros de emergencia es velar por su seguridad y prestarles las atenciones más inmediatas, tanto para ellos como a las personas que les acompañan, menores o personas con discapacidad, o personas dependientes y, en su plazo, no superior a un mes, buscarles un recurso. Una de ellas es ofrecerles uno de los recursos que puede dar continuidad al centro de emergencia, es precisamente una casa de acogida y puede ser en Castilla y León o, incluso, si así se estima por parte de la Comisión Técnica, fuera de Castilla y León, siempre que sea lo mejor en función de las necesidades de las personas, de las víctimas y de las personas a su cargo. El acceso a las casas de acogida puede venir derivado de un centro de emergencia o puede venir por una vía normalizada a través del coordinador del caso, a través de la Comisión Técnica de Valoración. En estas casas de acogida, pues, las víctimas de violencia se las atiende con unas pautas de actuación, se diseña su proyecto de vida junto con su profesional de referencia, el coordinador de caso, adaptando las circunstancias personales, familiares a las de su entorno, si tienen menores, tienen personas dependientes. Se les facilitan, en muchos casos, las cosas más imprescindibles, más necesarias, el ajuar, la ropa, calzado, utensilios de higiene personal, incluso, a veces, material escolar, cobertura económica, a través de las prestaciones, la integrancia de ciudadanía, las ayudas del artículo 27, etcétera. También apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. Se realiza un acompañamiento a las mujeres en el caso de que necesiten atención sanitaria. Se realizan también, se ayuda, se acompaña a realizar gestiones administrativas, solicitud de ayudas económicas, búsqueda de vivienda, si atiendan los menores, temas de escolarización, temas sanitarios, posibilidad de medidas de conciliación, si la mujer se tiene que ausentar por motivos laborales, de formación, etcétera. Todo esto se extiende tanto a los menores como a las personas con discapacidad o personas mayores dependientes de las víctimas de violencia. Y también ya en algunas casas existe un servicio de fomento de la autonomía, que ahora lo recoge expresamente este decreto, a través del cual se les dota a las personas, a las mujeres, a las víctimas, de programas para favorecer su autoestima, su autonomía, a través de trabajar en sus capacidades, en sus habilidades, en las oportunidades y, sobre todo, encaminar y propiciar lo que es la inserción laboral. En definitiva, se trata de ofrecer a las víctimas de violencia de género, sobre todo a las que no tienen recursos, lógicamente, un hogar temporal con los mejores profesionales, con una atención personalizada, de tal modo que en esos momentos tan complicados que es escapar de la violencia machista, pues cuanto antes puedan estar en un lugar seguro, atendidos por profesionales y también con profesionales que les puedan propiciar cuanto antes, pues en normalizar su situación. Este decreto viene derivado del modelo de atención objetivo violencia cero, que, como saben, aprobamos las directrices en el año 2015, en septiembre, que el objetivo es que las víctimas de violencia tengan una atención individualizada, integral, y que se les prescriba o se les proporcione los recursos y las prestaciones que estén a su disposición y en función de cada necesidad que es individual. También, y un poco al hilo de este decreto, saben que hemos actualizado el catálogo de servicios sociales recientemente y que hemos incorporado diez nuevas prestaciones y servicios nuevos en violencia de género, y hoy damos un paso más. Y también se amplía en ese decreto, pues precisamente, que el perfil de las personas beneficiarias de estos centros de acogida, pues sin duda se incluye expresamente a los hijos e hijas menores de las víctimas y también a las personas dependientes de ellas. Es un decreto necesario porque se adapta a la nueva realidad, al modelo de atención, a la organización del modelo de atención violencia cero, al nuevo modelo, a las directrices, buscando la atención cercana, personalizada, a la propia ley contra la violencia de género de Castilla y León, y, como no, también al propio sistema de servicios sociales para propiciar aquella prestación que las víctimas necesiten en cualquier momento, una vez que están dentro de la red de centros. Un decreto que lo que permite también es que nos dotemos de una red de centros homogénea, coherente con el sistema de servicios sociales, que incorpora, a su vez, unos mínimos y unas garantías de calidad y, además, todos los centros van a tener unos principios, unos criterios de organización y funcionamiento, tanto en medios personales como en materiales, como en su estructura, como en su gestión, como en sus condiciones de acceso, como la coordinación con otros agentes que intervienen en la violencia de género, en la lucha contra la violencia de género. Las principales novedades es que recoge preceptos de aplicación general a todos los centros, tanto de titularidad pública como privada, estableciendo unos requisitos mínimos de organización para su autorización, la ubicación, la edificación, las instalaciones, equipamiento, etcétera. Prevé unas características específicas para los centros pertenecientes al sistema de responsabilidad pública. Se tienen que estar sujetos a los procedimientos de actuación, a las instrucciones, a las herramientas. Esto es, tienen que tener un plan de centro, un programa anual, un programa anual de intervención, individual de intervención para cada persona, un servicio de fomento a la autonomía personal. Vamos a poner a disposición también de una aplicación informática de gestión de plazas de los centros de acogida, de tal forma que las comisiones técnicas, que son las que determinan los ingresos en estos centros, pues conozcan la situación real y de la ocupación de plazas y facilite así también su labor a la hora de ingresar a las víctimas de violencia de género y personas dependientes. Por primera vez, se regula también un régimen de acreditación de los centros, estableciendo estándares y criterios de calidad del servicio, redundando, por tanto, positivamente la intensidad y personalización de la atención recibida, de tal forma que hay mejoras organizativas, que la coordinación con el resto de agentes implicados en la atención y la protección, que exista formación también continuada en el equipo profesional, el desarrollo de programas de inserción laboral de las víctimas o la aplicación de un sistema de control. Se prevé también la asistencia de unos centros especializados según las necesidades específicas de las víctimas, que considero importante. Esto quiere decir que hay mujeres con doble vulnerabilidad, que, además de ser víctimas de violencia de género, se les puede sumar, además, ser una persona o una mujer con discapacidad por enfermedad mental o una mujer drogodependiente, o, además, a las mujeres y niñas víctimas de agresión y o abusos sexuales. Por tanto, lo que se activa también y se contempla el decreto, pues, que existan centros o plazas especializadas según estas necesidades específicas. En cuanto a dar unos datos, que los tienen ustedes en la nota de prensa de la red, da respuesta al 100% de la demanda, es decir, a todas las víctimas de violencia de género que lo precisan, la media de ocupación media anual durante la legislatura ha sido de un 38,5% en los centros de emergencia y de un 35,2% en las casas de acogida. En 2018, 485 víctimas fueron atendidas en los centros y casas de acogida. Durante la legislatura, el número de víctimas atendidas ha permanecido más o menos estable, una media de unos 470 personas. Destaca 2017 como el año con más víctimas atendidas, con 519, con un índice de ocupación del 41%, y en 2016, por ejemplo, fue el año con menos víctimas atendidas, con 412, una ocupación del 31,3. Destinamos el presupuesto medio anual a los centros de emergencia de 540.000 euros, a las casas de acogida de 550.000, es decir, más de un millón de euros, a esta red de centros que hoy regulamos a través de este decreto. Y poco más, simplemente decir que con este decreto lo que buscamos también es mejorar la calidad de atención a las víctimas de violencia de género, a aquellas que peor lo tienen, que necesitan acceder a un alojamiento, a unos recursos determinados, porque quizás les falta la red familiar o otra red de apoyos, y por tanto es considerado esta red como muy valiosa por las víctimas. Y además, no solo eso, sino le damos también una orientación para poder incidir en los servicios de orientación hacia la integración, la normalización de su vida, y que sin duda les da también una oportunidad al tener una atención individualizada, integral, personalizada, que sean también todos los centros homogéneos en cuanto a características, en cuanto a acreditación, en cuanto a profesionales, en cuanto a requisitos, de tal modo que mejoren la calidad a las víctimas, no solo a las víctimas de violencia, sino también a su entorno, a los menores dependientes de ellas o a las personas que dependan de ellas. Así que muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias, consejera. Sin duda, un paso firme y decidido en ese compromiso de la Junta de Castilla y León por apoyar a las víctimas de violencia de género, en ese objetivo que no puede ser otro que la violencia cero, precisamente. Por parte de la Consejería de Educación, se ha presentado un proyecto por el que se incrementan en 27 las plazas, la relación de puestos de trabajo del personal laboral de dicha consejería, con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de 15 de junio de 2017, por el que, como recordarán, se aprobó el segundo plan de atención a la diversidad en la educación en Castilla y León. Estamos hablando de avanzar en la plena integración del alumnado con necesidades educativas especiales, cumpliendo siempre con los principios de inclusión educativa y de libre elección de centro por los que apostamos en Castilla y León. 27 plazas, de las cuales 25 son puestos de ayudante técnico educativo, 14 de ellos dirigidos a aulas inclusivas, 6 de apoyo de audición y lenguaje y 5 que pasan a ser estructurales, dando mayor estabilidad a la plantilla, además de un fisioterapeuta y un educador. 540.000 euros permitirán la estabilidad y el funcionamiento de estas 27 plazas en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Educación. La Consejería de Fomento ha presentado para su aprobación una inversión superior a los 7,2 millones de euros, realmente casi 7,3 millones de euros, para realizar obras en diferentes tramos de las carreteras de las provincias de Burgos, León, Segovia y Valladolid. Cuatro contratos, cuatro obras, un tramo de 13.500 kilómetros en Burgos, de 14.160 en León, de 16.400 en Segovia y de 12.745 en la provincia de Valladolid. La Consejería de Sanidad ha presentado cinco expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para realizar una inversión superior a los 2,8 millones de euros en esténs colonarios para el Hospital Clínico de Valladolid. 1,8 millones de euros servirán para garantizar los suministros y atender la actividad del servicio de otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, implantes cocleares y procesadores, en concreto, por una duración de dos años. 1,8 millones de euros servirán para adquirir material fungible en la cirugía guiada que realiza el robot Da Vinci en el Hospital Universitario Río Ortega, adquirir reactivos, calibradores y material de limpieza para el correcto funcionamiento de este robot. Asimismo, se ha autorizado también el gasto a la Consejería de Sanidad para avanzar en la demolición de los inmuebles que es necesaria para liberar terrenos en los que se edificará posteriormente las consultas externas del Hospital Clínico Vallisoletano. 517.000 euros en este momento para la redacción del proyecto y la dirección facultativa. Un proyecto que prevé contar con 19.000 metros cuadrados de superficie construida, 168 espacios para consultas y gabinetes de especialidades sanitarias y 54 ámbitos de apoyo asistencial, además de una sala general de extracciones. El plazo de redacción del proyecto y dirección facultativa, que es lo que se contrata en este momento, es de cuatro meses. Además, la Consejería también de Sanidad ha presentado para su aprobación destinar 340.000 euros al mantenimiento integral de los centros de salud del área del VIEZO, 344.000 euros para la contratación de este mantenimiento, instalaciones y edificios de equipamiento durante dos años. Además de estos expedientes, el Consejo de Gobierno ha acordado, de cara a la efectividad que va a tener el Brexit, las relaciones que pudieran tener empresarios y la actividad que se está realizando desde Castilla y León con el Reino Unido, crear una comisión dentro del marco de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para analizar internamente las posibles consecuencias, aquellos sectores que puedan estar vinculados o puedan tener alguna relación y pudieran verse afectados a partir del 29 de marzo, si se hace efectivo realmente el Brexit, y además determinar también las iniciativas y las actividades de comunicación, de información que, de cara a los posibles afectados, tengamos que articular para que puedan tener información suficiente y adoptar las decisiones. En principio, se prevé que pueden tener alguna repercusión en los ámbitos de la sanidad, de la educación, en la industria, lógicamente, de cara a las exportaciones, todo el sector industrial, el agroalimentario también, y además el sector turístico, pero se analizará directamente en lo que es la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, esta repercusión, y se plantearán allí las iniciativas que requieren información de cara a posibles sectores, de posibles colectivos, que puedan tener alguna afectación derivada de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y a partir de este momento estamos a su disposición. ¿Esto va a ser una comisión de información, básicamente? Sí, claro, va de análisis interno, previamente, y de información, a medida que vayamos teniendo información de la Comisión Europea en la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, de Relaciones Institucionales, lógicamente, pues, se irá trasladando y se irán analizando la situación, teniendo en cuenta que hoy todavía no sabemos, no lo sabe la propia comisión, si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. No es lo mismo que se produzca el Brexit con acuerdo, y entonces están tasadas las condiciones, que se produzca sin acuerdo y tenemos que estar al menos organizados y con el análisis hecho de las posibles repercusiones del no acuerdo. Sí, no sé si han analizado en el Consejo de Gobierno la nueva situación o el nuevo escenario que se abre con Cataluña una vez que el Gobierno ha decidido que está dispuesto a aceptar ese relator, mediador, coordinador o como se llame. Bueno, mire, lo que es absolutamente inmoral es que el señor Sánchez esté vendiendo España y subastándola por partes con el único interés de mantenerse en el sillón. Parece absolutamente indecente el que se planteen figuras como el mediador. No somos un país de países. Es indecente que haya habido un documento de 21 propuestas que se ocultara a los ciudadanos. Y además, es que en España los mediadores los elegimos todos. En España los mediadores los elegimos los ciudadanos. Y son los diputados y son los senadores. Y tenemos órganos, instituciones en las que se deben realizar estos acuerdos, a las que se deben llevar estos debates, que es el Congreso y es el Senado. Es que con esta acción, incluso el señor Sánchez está usurpando la capacidad que tiene el Parlamento de Cataluña. Ya no solo el Parlamento de la Nación, que desde luego, sino incluso el Parlamento de Cataluña, elegido por todos los ciudadanos. Es que no se puede plantear una mesa de partidos porque la mesa de partidos ya la han elegido los ciudadanos. Por lo tanto, es una absoluta desfachatez y un ninguneo a las instituciones que no tiene precedente. Tenemos un sistema de democracia parlamentaria. Y en esa democracia parlamentaria elegimos todos. No elige solo el presidente del Gobierno, ni menos un exiliado de la justicia. Creo que eso es más propio de otros regímenes que de un régimen democrático. Lo que parece absolutamente inmoral es que el señor Tudanka piense que romper la unidad del Estado, ningunear a las instituciones, no creer en el país, no defenderlo, es una anécdota. Es lo que parece absolutamente increíble y desde mi punto de vista, inmoral. El justificar o calificar de anécdota la ruptura de España no tiene ni un pase. Creo que es muy triste tener que estar defendiendo a España del propio presidente del Gobierno. Y en este momento creo que es lo que nos toca a todos los españoles. Defender nuestro país. Creo que no hay nada más loable que cada uno, todos y cada uno de los españoles, defendamos nuestro país. Si no defendemos nuestro país, ya me dirán que nos queda. ¿Puede decir que apoyan las manifestaciones convocadas por su partido? La manifestación es ciudadana, no es una manifestación política. Es una manifestación en la que hay un llamamiento a la defensa y a la unidad de España. Por lo tanto, cada ciudadano de este país debe decidir si apuesta por la unidad de España o si justificamos la división y justificamos la negociación y el considerar a una comunidad autónoma como un país y el considerarnos un país de países y el justificar el que se hagan concesiones a los separatistas, el que nos saltemos los parlamentos y, sobre todo, el que nos saltemos la Constitución. Constitución que hemos votado todos los españoles. Lo que debe hacer un Gobierno es respetar lo que hemos decidido todos los ciudadanos. Y la Constitución la votaron los ciudadanos. Y ese es el marco del que nos hemos dotado en este sistema democrático. Por lo tanto, cada ciudadano debe decidir si merece la pena o no manifestarse por la unidad de España el próximo domingo. Sí, yo quería preguntarle por otra cuestión. Tema EBAU. Al parecer, lo que han hecho ustedes en vista de que no va a haber una EBAU única o no se están dando muchos pasos hacia esa EBAU única, la Consejería lo que sí recomienda es que se rebajen los contenidos que se van a examinar en esa EBAU de tal manera que a lo mejor los estudiantes de Castilla y León puedan tener algo más sencillo, tener algo más de nota. Al final, no sé si es que no les ha quedado de otra que tirar por ese camino. Bueno, lo primero que defiende la Junta de Castilla y León y lo que vamos a defender siempre es a nuestros estudiantes. La formación universitaria es muy importante. El que los estudiantes de Castilla y León, por tener las mejores valoraciones, por ser los más preparados, tengan unas pruebas más exigentes, es lo que debieran tener el resto de estudiantes de otras comunidades autónomas. Por eso pedimos una EBAU única, porque no queremos rebajar el nivel de exigencia, pero tampoco queremos que nuestros estudiantes, por ser precisamente y estar más preparados y tener mayor nivel de exigencia de la Junta de Castilla y León, porque queremos que sean los mejores, fundamentalmente de cara al futuro. El objetivo no es hacer una carrera, el objetivo es estar bien preparado para el mercado laboral. Y eso en este momento, porque el Partido Socialista se niega a avanzar en la EBAU única, está haciendo que nuestros estudiantes se vean perjudicados. Por lo tanto, de lo que se trata es de ayudar a los estudiantes de Castilla y León sin bajar el nivel de exigencia en su formación, pero sí facilitándoles la posibilidad de adecuar el nivel de la EBAU a las características que tienen otras comunidades autónomas. Pero insisto, para nada, el objetivo de Castilla y León y el compromiso, ni siquiera la idea es que se rebaje a nivel nacional la exigencia. Nos gustaría que el nivel de exigencia fuera el mismo para todos los estudiantes de este país. Si el sistema es único, si el acceso a la universidad hay un modelo único, lo razonable es que la EBAU fuera única. Esperamos que al menos el Partido Socialista de Castilla y León lo apoye. Hasta donde yo sé, el señor Puente no votó a favor la moción en la que se exigió que apoyaran la EBAU única siquiera en Valladolid. Y espero que a nivel político se defienda desde el Partido Socialista a los estudiantes como los defiende la Junta de Castilla y León. Si no, tendrán que dar explicaciones. Sí, y otro asunto. Hoy sé, hay movilizaciones de los médicos. Parece que, bueno, aunque se diga que va muy bien la sanidad, ellos siguen pidiendo sus reivindicaciones. La jornada laboral, más tiempo para atender a los pacientes, etcétera. Es una reivindicación nacional. Si no me equivoco, hay una movilización en todo el país porque hay una falta de médicos en todo el país. No me cansaré de repetirlo. Necesitamos que el ministerio tome cartas en el asunto, que acredite más unidades docentes para que haya más MIR, que facilite y agilice la acreditación de los profesionales sanitarios que vienen de otros países y quieren desarrollar su actividad en este país. Necesitamos que el ministerio que tiene capacidad de actuación nacional tome cartas en el asunto y posibilite el que haya más médicos. Castilla y León quiere y garantiza en este momento la asistencia sanitaria, pero el esfuerzo fundamental está siendo de los profesionales del sistema de salud. Necesitamos que haya más posibilidades de contratación, seguir avanzando y mejorando la calidad como lo venimos haciendo hasta este momento, reconociendo el esfuerzo de los profesionales, pero, lógicamente, garantizando la atención, que es lo que debemos hacer. Dice usted que es una reivindicación nacional. Ellos también dicen que es una reivindicación por lo que hacen los gobiernos autonómicos, en este caso la Junta de Castilla y León, que también tiene la competencia. Tiene la competencia, aparte de que el ministerio tenga también sus responsabilidades. Pero ellos también hablan de una reivindicación contra la Junta. Es que los gobiernos autonómicos somos todos. Por lo tanto, si el problema es de todos los gobiernos autonómicos, el problema es nacional. Algo tendremos que ver cuando algo tendrá que ver el Gobierno de la Nación sin quitar responsabilidades, ni eludir responsabilidades del Gobierno de Castilla y León, porque nunca las hemos eludido. Es más, se está trabajando en mesas, incluso políticas, en mesas técnicas, con los profesionales para mejorar sus condiciones y para avanzar. Y en eso seguiremos trabajando. pero cuando hay una manifestación de los profesionales del sistema sanitario a nivel nacional, de los médicos a nivel nacional, efectivamente, en todas las comunidades autónomas, será que el problema lo tenemos todos. Y es que lo tenemos todos. ¿Qué es lo razonable? Intentar dar soluciones a un problema que tenemos todos. Intentar dar una solución al problema que tenemos las 17 comunidades autónomas. No me cabe ninguna duda que todas y cada una de las comunidades autónomas, del signo político que sea, queremos garantizar la asistencia sanitaria. Y estamos poniendo en Castilla y León muchos más recursos, posiblemente, de los que pone ninguna. Posiblemente no. Ahí están los datos. Hay más financiación por habitante, más camas por habitante, más profesionales, más número de consultorios en el territorio. Es decir, la actividad sanitaria en Castilla y León, por el interés que tenemos de acercar el servicio sanitario precisamente a los usuarios es mayor. Por lo tanto, creo que hay que ver el problema, reconocer el problema, comprometernos con la solución e intentar avanzar en el ámbito nacional, porque es un problema que tenemos todas las comunidades autónomas. Con el concurso abierto y permanente, me parece que se dice que anunció el consejero en el pleno para este martes, para la atención primaria, para los médicos de familia, ¿se podría, en alguna medida, resolver el problema del que estamos hablando, o de necesidades? Bueno, intentaremos que se cubran las plazas en el territorio, pero si tenemos menos médicos de los que necesitamos, lo que necesitamos no es solo, y es una parte de la solución, esa movilidad, sino que también haya más médicos y la posibilidad de contratar más médicos. Intentaremos atender con las mejoras que ha planteado el consejero aquellas zonas más complicadas o que son menos atractivas para los profesionales, pero lógicamente si no tenemos más profesionales a los que poder contratar, seguiremos teniendo el problema. Por lo tanto, hay que dar soluciones inmediatas, puntuales, imaginativas dentro de la norma, pero también trabajar en el problema estructural y de una forma y de otra ir conjugando la garantía de la atención. La ministra de Sanidad decía esta mañana que no es tanto un problema de falta de facultativos, sino más bien de cómo están organizados por las comunidades autónomas y también lo atribuía a los recortes que ha habido porque decía que en los últimos años la sanidad ha crecido por debajo del Producto Interior Bruto. Bueno, la señora ministra socialista debiera saber que generaron la peor crisis de la historia y además debiera saber que en Castilla y León en este momento el sistema sanitario tiene la mayor financiación que ha tenido en toda su historia. Por lo tanto, no es un problema solo de fondos. Claro que hay un problema de estructura de funcionamiento es que en Castilla y León tenemos médicos en municipios con cinco habitantes y con diez habitantes. El consejero dio los datos el otro día en sede parlamentaria pero es que no vamos a dejar de tenerlos. Por mucho que sea más eficiente no vamos a dejar de tener médicos directamente atendiendo en los municipios pequeños. Por eso precisamente reclamamos y seguiremos reclamando insistentemente ese modelo de financiación autonómica que permita garantizar la prestación de estos servicios y es cierto que son más caros en todas las comunidades autónomas y desde luego en Castilla y León. Por el momento el presupuesto que nos ha dado su Ministerio de Hacienda lo que hace es recortar en más de trescientos cuarenta millones de euros el presupuesto que el año pasado hemos gastado en Castilla y León para educación sanidad y servicios sociales. De esa forma va a ser muy complicado poder garantizar la atención y los servicios que queremos garantizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.